El Enense retomó en la tarde de ayer los entrenamientos tras el empate a ceros en frente al Urraca, con la cabezalla puesta en su duelo de este domingo frente al Colunga. Hablaron ante las cámaras de Chena 2 Online, Jano, Pablo Sánchez y el míster Juanjo Cabanillas. Vemos las entrevistas donde nos comentan sus impresiones. Pues bueno, la colectiva yo creo que en la primera parte estuvimos bastante bien, mejor que ellos, supimos aprovechar las oportunidades, y luego en la segunda parte no sé si por el físico bajamos un poco, fueron ellos más dominadores, tuvieron una buena ocasión más, pero bueno, creo que el empate dentro de lo que cabe. Fue justo, y nada, creo que es lo más importante para el próximo partido, intentar no meter las pocas que estamos generando. Y luego, individualmente, nada, de lo de siempre, a partir del partido intentar hacerlo lo mejor posible, y tampoco hay mucho más que decir. No, al rival lo que te decía, la primera parte igual estuvieron más esperándonos, no sé, como que no querían tener un poco la presión del balón, querían ver qué es lo que pasaba, salir rápido a la contra, y la segunda quizás decidieron dar un paso adelante, pero, y así fue que tuvieron alguna oportunidad. Nada, bien, la verdad que desde el primer día los compañeros me han acogido de una manera fenomenal, y como digo siempre, yo es que la verdad que, o tomo mucha suerte, o siempre me toman vestuarios fantásticos, y nunca, nunca suelo tener problemas en vestuarios, además, suele pasar, o se suele decir, vamos. La situación, lo primero de todo, intentar ganar el domingo, que va a estar muy difícil, porque en Colombo en su campo saca muchos puntos, pero bueno, intentar rascar algo allí, ir partido a partido, y hombre, por supuesto, creo que nos vamos a salvar, si no, es que ni he estado aquí, vamos. Bueno, estoy con el fisio todavía dando masajes y demás, porque es una cosa que viene de años atrás, se me carga mucho el aductor con bastante facilidad por el tema de los golpeos, cuando los campos están pesados, y nada, es algo que hay que ir mirándolo poco a poco y cuidarlo. Sí, yo creo que el partido de ayer tuvimos oportunidades para ganar, jugamos bien desde mi punto de vista, pero tuvimos algún tramo del partido que tuvimos un poco más flojos, ellos también tuvieron oportunidades, y bueno, fue un partido bastante disputado. ¿Y una valoración de la actuación del rival? El rival, para mí, tiene bastante equipo para no estar ahí abajo como tal, yo creo que vi bastantes cosas buenas de ellos, y no sé, a ver, ¿cómo acaba esto? Pues bien, de momento estoy muy cómodo, ya como tuve los otros dos años, cómodo, me tratan muy bien, y nada, a seguir. Sí, yo creo que salvarse fijo, porque no nos están llegando los resultados, pero estamos jugando bien, y hay que seguir así, a que lleguen los resultados. Hombre, yo más cómodo, estoy en donde jugué este fin de semana, de medio centro, pero hay que adaptarse a lo que sea, y a lo que mande el míster, y nada, a seguir. Muchas gracias. Bueno, pues pienso que fue un partido muy equilibrado por parte de los dos equipos, quizás los dos equipos, sabiendo que era un partido importante, se dedicaron más, tuvieron más precaución cuando no encajaron ningún gol, e intentaron aprovecharse más bien de los errores del rival, y bueno, creo que la primera parte fue un dominio, sobre todo en circulación de balón, en cuanto a mantenimiento mayormente nuestro, y la segunda parte creo que se equilibró un poquito más, exceptuando unos diez minutos, que hubo un poco de, digamos, de corre calles, y bueno, la verdad es que las ocasiones quizás más claras las tuvieron ellos como claras, dos oportunidades, pero sí que la sensación de peligro, y de poder llevarnos el partido, creo que fue más bien nuestra. Pues sí, sinceramente creo que fue un partido con un resultado justo. Sí, una de las cosas que creo que el cuerpo técnico está más satisfecho con este partido, es con el resultado de no haber encajado gol, eso nos hace sin duda mejorar, también hemos vuelto a ser competitivos como lo habíamos estado siendo en jornadas anteriores, y también es importante, como te digo, no haber recibido goles y haber crecido en intensidad todo el equipo. Pues quizás un poco más de profundidad, en el partido creo que hubo, como te comenté anteriormente, circulación de balón en la primera parte, hubo buena disposición por parte de nuestros futbolistas, ellos creo que vinieron con el partido muy claro, con la idea muy clara de lo que tenían que hacer, y tal vez, posiblemente lo que mayor echamos de menos es otras veces, al igual que decimos, que nos pueden originar ocasiones y nos originaron muy pocas, quizás que tuvimos muy pocas ocasiones, y que carecimos, quizás, de la profundidad que en otros partidos tenemos. El enenche cae a puestos de descenso, lo que mete más presión al conjunto. ¿Cómo preparas el plan de entrenamiento para esta semana y sobre todo el partido frente a Columbo? Bueno, presión creo que, por la primera que dices, presión creo que no hay porque son 38 jornadas, y lo importante es estar en la 38 fuera de esos tres últimos puestos. No es importante estar en la 10, o por lo menos, indispensable estar en la 10. Es importante porque me gustaría estar en otra situación, está claro, pero no es trascendental. Lo importante es la jornada 38 donde esté el enenche. Y luego, en la semana de entrenamiento, nos vamos a afrontar el cuerpo técnico futbolistas con total naturalidad, como lo estábamos haciendo desde que iniciamos toda la temporada. Vamos a trabajar con la máxima ilusión. Vamos a intentar ver, analizar un poco al contrario, en esta semana de entrenamientos, por dónde podemos hacer daño y, como siempre, mirar por dónde nos pueden hacer daño e intentar contrarrestar esas circunstancias que nos puedan surgir. Mi lema, aquí el corazón del consejo de Elena. Compartimos problemas, cargamos la pena, subiendo y bajando, pero siempre en escena. Hubo un inicio, pero no hay un final. El enense, ya sabes, un club inmortal. El enense, el enense, el enense, el enense, el enense, el enense, el enense...